¿Cuál es la mejor definición de los derechos humanos? La pregunta es hasta compleja porque hay tantas definiciones como juristas y estudiosos de la materia existen y más que resaltar una por encima de la otra, se van complementando, van tocando distintos tópicos. Sin embargo, para no sustraernos de las preguntas, nosotros desde hace muchos años nos quedamos con una definición a nuestro criterio insuperable, la de Antonio Enrique Pérez Luño, que hiciera en 1998 y que es la siguiente. Él sostiene, los derechos humanos son un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Y la razón por la cual nos quedamos con la definición del jurista nacido en Barcelona en 1944 es porque este concepto anida las tres dimensiones que puede tener el derecho internacional de los derechos humanos, la histórica, la axiológica y la normativa. Cuando señala que son facultades e instituciones que en cada momento histórico está reconociendo su evolución, está reconociendo desde el amanecer del constitucionalismo hasta nuestros días. Luego señala que responden y concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Le está dando la dimensión axiológica que, si bien es cierto, pueden hacer esto desde finales del siglo XVIII, es luego de la Segunda Guerra Mundial y luego de los juicios de Nuremberg que se establece la necesidad de este punto. Y cuando finalmente concluye señalando que deben ser reconocidos en los ordenamientos nacionales e internacionales, le da la dimensión normativa. Si bien es cierto, hay un principio del derecho internacional, de los derechos humanos, que habla de la trascendencia de la norma positiva por cultura, por una cuestión, si se quiere, de seguridad y hasta de docencia. En este ámbito de derechos humanos y derechos fundamentales, es necesaria una dimensión normativa. Nuevamente, ¿cuál es la mejor definición del derecho internacional de los derechos humanos? Para nosotros, la definición que diera el jurista catalán Pérez Luño. Un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, van concretando las exigencias de dignidad, libertad e igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Aguardamos haber esclarecido en algo la inquietud. Muchísimas gracias. Permiso. ¡Gracias!